En cada proceso, en cada situación Dios me fortalece En momentos de lucha, en momentos de prueba Dios conmigo está Vengo rey conociendo De que no hay problema más grande que Dios Por eso en vez de rendirme Doblo mis rodillas a los pies del Señor Por eso en vez de rendirme Doblo mis rodillas a los pies del Señor Todo aquel cristiano que es procesado Es un vencedor Porque los procesos nos purifican y nos dan valor Y nos perfeccionan para el trabajo De mi Señor En cada proceso, en cada situación Dios me fortalece En momentos de lucha, en momentos de prueba Dios conmigo está Vengo rey conociendo De que no hay problema De que no hay problema más grande que Dios Por eso en cada día Por eso en vez de rendirme Me doblo mis rodillas a los pies del Señor Todo aquel cristiano que es procesado Es un vencedor Porque los procesos nos purifican y nos dan valor Y nos perfeccionan para el trabajo De mi Señor De mi Señor Y nos perfeccionan para el trabajo De mi Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!